¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner, bueno, Fishbone Skate Park nos regaló playeras y gorras. Ahí la gorra está ya. A verla, vamos a ver el modelito. Mire usted nada más. Sí me queda. Fishbone Skate Park es el templo del skate en México. Y luego Tool Skateboards nos manda una tabla y una mochila. Es lo que tengo acá. Esta tabla con mochila. Esas mochilas son buenazas para traer la tabla, ¿eh? Vamos a caer. ¿Vamos a caer? Ahí está, no. No, 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 ahí va. Ahí está amarrada. Ok. Y de la tabla del pulga, pues ya nos la firmó. Ya está Omar Párraga vino y nos firmó su tabla. Entonces ya se va a ir firmada. Por favor, arroba Reskate, síganos. Arroba Reskate. Va a haber un tuit cam hoy en la noche, a las 9 de la noche. Arroba Reskate en Twitter. Ahí está la firma del gran Pulga Párraga. Y por último, esta te la encargo así. Me la encarga, yo sé. Yo creo que ya no vamos a regalar nada porque yo no tengo tabla. Sí, no, este, yo tampoco. Entonces. Se va el. Gracias. Se va el póster del México's Best Trick. Vamos a estar ahí cubriendo con Adrenalina Extreme el próximo 23 de febrero en Morelia, Michoacán. Va a haber 30 mil pesos en efectivo para el primer lugar. Y vamos a ver quién se va. Lleve la playera, barabara. Lleve la playera. Lleve la playera, señores, señores. Lleve la tabla. Lleve la mochila, todo incluido. Bueno, Bastián ya se cree vendedor ambulante. Yo lo que quiero saber es cómo estás, Tortuga. Cuéntanos. Bien, bien, bien. Pues ahorita un poco cansados de que fuimos a hacer esto aquí. Era como un barandalcito y ya me fui entre el barandal y luego entre unos postes. Y pues bien, ahorita, pues gracias por tenerme aquí. Pues bien, pues no sé, patinando estos días y pues bueno, bien. Muy bien. ¿Qué nos traes nuevo? ¿Qué vas a hacer este año? Cuéntanos, ¿qué viene para ti este 2003? Pues bueno, la verdad, viajar mucho. Me voy a ir al año. Paso una temporada en Barcelona porque tengo un patrocinio de España. Ay, pobrecito, la verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pobrecito. Pero cuéntanos, ¿te vas a Barcelona allá entre ellas? Oye, ¿qué meses pasa? A ver, ¿con quién llegar? Ah, pues el verano vamos. El verano, hombre, estaría increíble, ¿eh? La verdad es que así de feo como soy, he tenido muy buena suerte en Barcelona. Pues vas, vas, vas. Una vez que entraba así a un baño, corre así al McDonald's. Por cierto, invitamos a McDonald's que se enuncie a ese programa. Frutzi que hace rato nos lo dijimos, ¿verdad? Este, iba entrando hoy una güerita así hermosa que me sonríe y yo dije, oh, me dio unos golpes enormes porque iba con novia así en la cabeza. Oh, soy un imbécil, soy un imbécil. Sí, pero en Barcelona son jaladoras, ¿eh? Te voy a llevar y yo creo que es el power mexicano el que allá tiene influencia. Los latinos, ¿no, Tortuga? ¿Cómo te vaya? Digo, creo que tiene novia de Tortuga, pero bueno. No, pues bien, la verdad. Bien, ¿verdad? Sí, pues tengo ya como seis años yendo para allá y pues voy cada año, me paso ya como de tres a seis meses y pues la verdad pues tengo un patrocinio de allá y pues bueno, también represento aquí los patrocinadores de aquí, como es DC, Monster y pues tengo una marca también de valeros, lo que va aquí adentro de la red. Se llama Yoyo, ahí está la página de Facebook y todo y pues la verdad, pues así, o sea, echándole ganas, ¿no? Ya, aparte de patinar, pues ya me quiero adentrar a esto, o sea, como una compañera. Ya quieres hacer un negocio tú de tu deporte. Oye, digo, yo soy un neofitazo en el skate, alguna vez lo intenté practicar y me rompí muñecas y demás y entonces dije, no, pues me pasé, me pasé a la BMX. Dice el productor que si se pegó en la cara. Por favor, tranquilo. Y yo tengo una duda con las llantas, ¿por qué hay tanto tipo de llantas? Y estas las veo muy, muy pequeñas. Exactamente, pues mira, yo lo que me dedico a patinar, pues bueno, hay muchas, hay variedad, ¿no? Entonces yo lo que me dedico es a la calle, lo que son banquetas, escaleras, barandales, desniveles, o sea, el street en general. Y pues claro que necesitas como unas llantas pequeñitas para como poder hacerlo bien, ¿no? Porque hay también unas llantas bien grandes, que eso ya es más como para patinar alberca, medio tubo, este, bowls y todo esto, ¿no? Y pues yo me dedico pues ya a patinar el street así en sí. También hay diferentes durezas. Sí, también hay durezas, esta es como, la dureza de estas ruedas son como súper, como bien duras, como pues porque el concreto pues está bien duro también, ¿no? Claro, claro. Y pues también hay también, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Y el valero, el valero es importante que gire a full, que no se atore, ¿no? Exacto, el valero es lo que ya va dentro de la rueda, que son dos por cada rueda, o sea, que en total son ocho, y pues este, sí, se necesitan unos buenos valeros, Jojo Berings. ¿Qué rating tienen los valeros? O sea, pues hay desde AVEC 3, que es un valero sencillo, y pues hasta el AVEC 9, que el AVEC 9 es un, este, o sea, eso significa que entre más AVEC haya, es más compreso está el valero. Entonces, si está más compreso, pues tiene menos posibilidad de que se rompa, entonces, este... También la velocidad, AVEC 9, lo usan, por ejemplo, en el downhill, AVEC 9, para que agarren unas velocidades increíbles. O sea, entre más número, quiere decir que rueda más. Está más compreso el valero. Está más compreso, y rueda más. Y rueda más, más presión. Más presión, rueda más, y pues agarras mejor velocidad. Y ahí te cae algo, papá. Una impulsada nada más, ya te va súper suave. Bueno, aquí estamos viendo a ti en acción. Sí, ese es un video de, que lo hicieron precisamente para un video de España, la marca se llama Heart, y pues la verdad, este, pues sí, salgo patinando. Es marca de tablas, ¿no? Eso es en Los Ángeles. Sí, es una marca de tablas, y este, pues salgo patinando, o sea, la verdad, al año, pues viajo. ¿Fue tu video de bienvenida? Sí, hice una, o sea, este, fue el 2012, entré ya en sí a una compañía de España que se llama Heart, y pues la verdad, me hicieron un video de bienvenida y todo, y pues este... Este, esto tiene, o sea, pues es un proceso de ir a grabarte, grabar en Estados Unidos, me fui a Praga, en Barcelona, en Alemania, y pues este... Ya dura dos minutos y medio el video, ¿no? Pero pues la verdad, incluye, pues ahora sí que esfuerzo, y todo hasta que sale el truco, ¿no? Oye, hablando de esfuerzo, ahí, por lo que estamos viendo, te vemos como muy técnico, ¿no? No eres como del tipo, no eres del tipo atascado, básicamente eres del tipo técnico, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No eres de los rudos, sino más bien de los técnicos. Exactamente, sí, como por ejemplo, de hecho, lo que te iba a decir es que también en la tabla existen medidas, así como me dijiste de las rudas, y entonces esta tabla es delgada, entonces es como que es mucho más fácil como girar los trucos, entonces ahí me gusta mucho como girar mucho la tabla, entonces, este, yo patino por lo que vemos, ¿no? Como escalones, este, más street, y pues sí, más, a mí lo que me gusta patinar es como más, soy más técnico, ¿no? Claro, eres más técnico y más, obviamente, le pegas al street, pero también, este, sé que te invitaron a un, a un skate park techado, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que hicieron, hicieron hace como dos o tres años atrás, en Barcelona, hicieron un proyecto que es de 1200 metros cuadrados, en Barcelona, de un skate park, que es exactamente, los spots que tienes en la calle, los pasaron a un skate park, entonces aquí, pues, te das cuenta que vas llegando y es como todo, como si fuera en la calle, pero pues es un skate park con el suelo súper lisito, y entonces hacen proyectos de que, pues, bueno, tienen el equipo de no sé qué grabando ahí, entonces yo, me dieron la oportunidad de hacerme un, este, un video ahí, y pues lo filmé como en dos meses, grabamos ahí cada día, y pues salió, la verdad, y pues, este, súper contento de que me dieron la invitación a la, a la, a la inauguración de este, de este proyecto, de DC Embassy, ¿se llama? DC Embassy. Ajá, DC Embassy, y pues sí, tuve ahí un video. Ahorita ya regresamos, hace rato estábamos viendo ahí el video, ya, ahora sí, explícame de tu tabla, por ejemplo, yo he visto tablas que están como un poco levantadas de acá, que son, que son más cóncavas y, y también más anchas. Sí, claro. Esta está, esta está, digamos que delgada, ¿no? A ver, vamos a ver la diferencia entre estas dos tablas, ¿no? Sí, mira, a ver, por ejemplo, esta es una, una, esta es una ocho, esta está más, más ancho, más ancho, y este, y este, y esta está más cóncava, por ejemplo, ya, ya, esto ya depende de cada quien como la quiera usar, ¿no? Yo me acomodo con tablas que son como delgadas, este es 7.7, y este, y este, y es más plana. Menos cóncavo. Ajá, pues yo me acomodo, la verdad, más con, este, tablas que son más delgadas y ruedas pequeñas, y eso, pues porque, no sé, siento que así puedo hacer mejores los trucos, pero pues sí hay diferentes como medidas y todo eso, ¿no? Tú, Paquito, yo uso 9 pulgadas, 9.3 pulgadas. Sí, claro, porque el señor no sabe patinar, Flanés. No, yo uso longboard como en la tabla, ¿verdad? Como en niña. Como en niña. Y tú, Arlente, ¿cuántas pulgadas te gustan? Híjole, sin comentarios, señores. Pues si a mí de 9.3, no, pues bueno. Yo quiero decirles, yo quiero decirles que Tortuga es de aquella generación, aquella primera generación de patinadores que decidió salirse del país, porque en esa época el skate estaba sin apoyo, sin marcas, los gobiernos no le entraban, los medios no existían para el skate, entonces el Tortuga agarró el sueño y se fue a Estados Unidos, fue de esa primera generación y curiosamente todos los de esa generación están teniendo ahorita ya, él tiene su compañía y hay otros riders que también están iniciando ya una industria del skate en México y por eso el Tortuga se va a Barcelona y a todos lados se la pasa viajando. Pero descubrió lo importante que es viajar para un patinador. Claro. Aquí cambiando de tema, Pokis, como que le queda bazooka, sí le creo que es patinador con sus mochilitas, su... ¿Tengo pinta de Ryder Cabo o no? No, pues, no sé si tenga pinta, pero... No, de Ryder Cabo, digamos que... Me parece como californiano que está empezando a usar la patineta, es un nuevo sueño y todavía ni siquiera sabe usarla. ¡Chéquense nomás! Parece que me voy a ir a la... Es como de D.O.C., exactamente. Parece que me voy a ir a la universidad en mi tabla, ¿por qué no? Pero enseña tu tabla de atrás, eso es lo mejor. Hombre, ¿y acá? La de refacción. La de refacción, sí. ¿Por si quiebro esta? Un californiano cualquiera. Soy así, brother, qué bárbaro, qué bruto. Entonces en una de esas de que quiebro la tabla, traigo esta. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papá? Papán, ¿qué hubo, papá? Papá, ay, papá. Ay, papá ya de Celaya. Bueno, pues ahora sí tenemos en el plasma un top de trucos. Vamos a verlo, ¿no? Mira, se nos fue el Chori, el Chori es el que dominaba los trucos, ¿no? A uno le pagan básicamente para decir tonterías. Entonces no dominamos lo que viene siendo el truco. Así que, Tortuga. Vamos a ver aquí, aquí que estamos viendo, Tortugui. Es un Noli 360 flip. Es como, bueno, es el truco con el nose, la parte delantera de la patineta, y pues gira, 360 grados, es un flip. Ok. Ok. ¿Y ahora? Eso se llama nose guy, no le flip out. Eso te da cuenta que es este, va con el eje de adelante y luego lo sacas de flip. No tienes que dejar tarea, ¿eh? De flip con el pie de atrás. Sí. Número tres. Es el número tres, este es un 360 flip nose manual. O sea, te sientes en 60 grados con un flip y caes con las ruedas de adelante, así como en un manual. ¿Dónde estás ahí, eh? Eso es en la verdad, en la UNAM. En SEU. Sí, en SEU. Todo el mundo agarra SEU, ¿eh? No digas dónde es el spot para que no le caigan. Sí, ¿verdad? Y bueno, el número dos, mi cartugán. Ya deberíamos de hacer programas en SEU, pues hay un montón de atletas extremos. ¿Eso es qué, de verdad? Esto se llama croquet, no le big spin flip out. Es, por ejemplo, como ves que va el eje de adelante. Y pues ya lo sacas de un truco que se llama no le big spin flip out. Entonces, este, pues sí, ahí lo tenemos. También le dicen no le big flip a ese truco. No le big flip. Como una contracción. Y el primer lugar, primerísimo lugar del top. Ole. ¿Dónde carajo es eso? Eso es en combo, en mega combo. Eso es en San Francisco y pues la verdad, ahí hay como un montón de downhills, ¿no? Y pues hay, o sea, la verdad, mucha gente del mundo va a patinar ahí porque, pues como es mucho downhill y eso, este, hay un montón como de obstáculos que lo puedes agarrar como para patinar, como que vemos este. Y pues se llama un flip manual y pues cayendo a otro bloque y a otro bloque. Y ahí lo saco de big spin, big spin show it out. Y este, pues sí, eso es. Pues muy bien, mi tortuga, aquí tenemos los facts. A ver si te gustan los burritos a ti también, como dice el aldromundo, no es cierto. ¿Cuántos años de trayectoria tiene Arlen? Tiene más de 13 años de trayectoria en el mundo del skate. Qué feo eres, vas a sacar. Es embajador de DC Shoes en Barcelona y ha tenido apariciones en videos internacionales como el Puzzle, 411 y Calligraphy. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad. A ver, no, pero yo aquí, ya, Lorena Romundo. ¿Cómo sabes, Arlene? ¿Cómo sabes? Claro, yo siempre sé todo. Lorena Romundo estaba viendo lo de un downhillero que le gustaba el burrito. A ti, ¿cuál es tu comida preferida? Ya nada más para saber, ¿no? La verdad, mi comida favorita son las enchiladas de mi mamá. Ay, niño de mamá. Qué cosa. Oye, pues hay que traer a tu mamá un día que nos empiecen de sus enchiladas aquí en todo el estar porque todos andan bien hambrientos siempre. Nada más comen los lunes cuando alguien tiene que pagar la quiniela de la quiniela de Superestadio. Son los jueves, los jueves. Ah, los jueves. Hoy comimos. Ah, muy bien, perfecto. Hoy tuvimos comida de ese, Chels Andino. Y bueno, este, tenemos... Vamos con tecnología. Tecnología, exactamente. Tecnología de los trucos que precisamente vimos ahí en el estudio 3. Aquí va a estar en el hashtag Rockstar. A ver, vamos a ver la tecnología. Ok, y ahí está haciendo una entrada. Ese es un ollie al barandal. Va a deslizar con la tabla, con la panza de la tabla. Es un board slide. Observen el truco que dijimos la vez pasada. Es la postura del ollie. La postura, las manos para conservar el equilibrio, ¿no? La altura del ollie depende de las rodillas. Observa qué tan alto está levantando las rodillas. Y el bote, obviamente, aquí está despegando alrededor de 40 centímetros. La alineación de los brazos, esto le permite, el eje vertical, lo va a colocar encima del barandal. Es verdad lo que está diciendo Paco González, o nada más está inventando. Paco González, nada. Qué diga el señor, qué diga el señor. Oye, pero poner los brazos así de como de Mr. Miyagi. Sí, ¿verdad? ¿Es para poner como estabilidad en el cuerpo o simplemente te gusta hacerla así? Pues no sé, bueno, ya cuando te elevas, pues ya como que subes todo, ¿no? Los brazos y pues las rodillas y todo. Ya aplica la grulla. Aplica la grulla del carácter. Aquí ya fue la grulla, lo que estás diciendo. Observa otra vez, Arlen, aquí el eje vertical. Ah, es que me está enseñando, dígame mal. Perfectamente. Ay, yo no veo ningún vertical, Manzanares. Aquí está, mira. Es como un edificio, claro. Es un edificio. A ver, Paco es mi equipo, tú cuidado, ¿eh? Está vertical porque si no estuviera vertical ya se hubiera dado en costalas. Y además es muy, muy sensible esta parte porque si no le atinas... No, sensible, sensible la parte donde la que caes. Es sensible porque si no le atinas, donde caes, esa parte sí es sensible. Y mira que hemos visto videos de cómo caen por ahí, ¿verdad, vas a sacar? ¿Cuántas veces te has dado en esa parte sensible? ¿Cuántas veces te has pegado ahí? O sea, la verdad me he caído así como un par de veces, pero por fortuna no me he pegado así en las partes, ¿no? Le llaman caer al lado como al lado en la ingle, pero de fortuna me pegué justo en la ingle, pero sí me... intentando algún barandal y eso. ¿En el 10 no te has pegado? Sí, me he caído así. De Pinocho, le llaman de Pinocho. ¿En el 10? ¿En el 10, no? No, chicos, este es el horario familiar, yo no sé qué está pasando. Ok, vamos a ver antes de que me quiten la escena, está, observa la compresión, la alineación de sus hombros otra vez, las rodillas y está casi a la altura de las caderas. Ahí está como el tigre de Santa Julia. Efectivamente. Sí, ahí es como para amortiguar ya. Es como Arlene cuando hace de aguilita en el baño. Es que si no caes así, corres el riesgo de que tus rodillas se dañen, tus tobillos, y aparte se va a ver feo el truco. Observa el estilo de tortuga, que es algo que se le aplaude mucho al tortuga, que es muy relajado, muy flexionado, y eso te permite salir con control. Yo quiero saber una cosa, ¿por qué tortuga? Ah, pues bueno, la verdad yo empecé a patinar cuando tenía 12 años, y había un, o sea, viniendo de la escuela había como un grupo de gente que ya estaba patinando, y a mí me llamó mucho la atención patinar ahí. Y ya, pues posteriormente había un chavo que se había comprado una patineta que la gráfica era una tortuga. Y de ahí, pues este, de ahí me dijeron, hey, pues niño tortuga. Yo ni sabía que me decían así hasta que me enteré como dos o tres meses después, y ya de ahí se me quedó el apodo de la tortuga. Pero ya es nombre artístico, ¿no? Y ahorita pues ya me conocen así. ¿Y te gusta o no? Sí, la verdad me gustan las tortugas, no tengo nada contra, me gusta, y pues la verdad me identifican de esa manera, porque a veces como cuando me presento por mi nombre, es como, ¿cómo te llamas? Yo, Fernan, y me dicen, ah, Fernando, y yo, no, termina la N. Ah, ok, Fernando. Tortuga, déjale el tortuga. Ok, tortuga está bien. Por los concursos, Fernando, Rigel. Sí, Fernando, o Fernan, o lo que sea, pues bueno, tortuga. Mejor dejámoslo en tortuga. Aparte llamas a su casa y preguntas por el tortuga y no saben quién. No, preguntas por Fernan y no saben quién. ¿Es en serio? Tortuga. Sí, bueno, en tu casa. Tortuga, ahí te hablan. O sea, ni tu mamá sabe tu nombre y eso que te hacen las enchiladas. ¿Y qué más? Bueno, pues qué, vamos a ir a un corte, ¿no? Vamos a... Ah, no, ya. Ah, ok. Antes de ir a corte, te tengo una premier. Vamos a tener la premier de tu video. Ah, Jalés. Vamos. Vámonos. Esta es una premier mundial, señores y señores. Obviamente aquí en Adrenalina Extreme. Con todo. Premier mundial del más reciente video del tortuga, ¿no? Bien, pues suelta lo que ya sabe, caminar productor, y vamos a comentarlo encima, ¿no? ¿Qué es el tortuga? Ahí está el video que hiciste ahí. Saludos a los de Monster. No me llega todavía, ¿eh? Monster a mi casa. Ya sé. Y yo qué sé. Es que no encuentran el código postal. A ver, ahí el tortuga está preparando unos... ¿Qué es un salto? Ándale. ¡Órale! Sobre los licharolas. Sí, pues fue como... Hay de Pete Fronsai, ¿no? Fue por escala, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ocurrió la idea de, pues, a lo mejor hacer esto de aplicarme las cajas de Monster y, pues, poco a poco voy poniendo dos y luego como que hago rutinas y luego ya me lo brinco de trucos y luego ya pongo tres. ¿Ahí dónde estabas, Tortuga? Eso también fue en la UNAM. Ahí es el mejor spot, ¿no? La verdad es que, bueno, yo desde... Oye, pero fue en vacaciones. Bueno, se ve nadie ahí. O estaban en huelga. Fue un domingo, fue un domingo. Sí, desde pequeñín me enteré de ir a la UNAM porque mi papá era maestro de la UNAM, entonces cuando iba ahí con mi papá, lo que sea... Y te permitían, no, pues así sí, con palancas hasta yo. Y me enteraba así de que, pues, ahí estaba bien padre el suelo para patinar. Oye, esto ya parece comercial. Sí. No, no, bueno. Aquí le mandamos la factura. Oye, quiero mandarle un saludo al Sammy, que fue el filmer, ¿no? Sí, la verdad, un saludo al Sammy ya lo grabó y hicimos este videíto y, pues, bueno, ahí salió. Bueno, sí, nos van a llevar... Monster nos lleva a la NASCAR, bueno, a mí no, pero a Bazooka sí, lo llevan a la NASCAR el 1 de marzo, ¿no? Te nos vas. Exactamente. Se va a la luna de mil con nuestro productor. Nos vamos el 1 de marzo a la NASCAR, a la primera fecha de la NASCAR. Va a ser una fecha nocturna allá en Phoenix, Arizona. Y, pues, bueno, ¿no? Ya salió. ¿Y de ahí no le vamos a regresar? Ya vimos de dónde salió el boleto. Exacto, pero antes de seguir, tenemos que felicitar a Lalo, a Eduardo, ¿no? Exacto. El hijo de nuestro cameraman. Lalo, el hijo de esta cámara, el buen Richie, ¿no? Ahí está, ahí está el Richie. Esta cámara, la que está grabándome, está siendo manejada por el buen Richie, que tiene un chamaco de 22 años. Está muy chiquito el muchacho. Que es una lacra de la sociedad y el día de hoy está cumpliendo sus 22 años. Le mandamos abrazo y felicitación, ¿no? De parte de tu jefe y de todo el estado. Ah, bueno. Ahí era nada más. Ahí está. Me dice, ay, mándale un saludo a mi bebé. ¿Cuál bebé? Sí tiene 22 años. Ya, por favor. Ya va a la escuela. Y como decía Paquita, dale, cómprale zapatos. ¿Cómo que mándale saludos por la televisión? O sea, por favor. Ay, vas a ver. Bueno, nos vamos a un corte, pero regresando tenemos en el simulador Alta Ortuga. Y bueno, a ver si él puede lograr un tiempo y no saca el automóvil de... El autólogo. El automóvil. No, no creo que sea el automóvil. Sí, es el automóvil. Pero lo saca del... De la pista. Bueno, pues ya me equivoqué, pero nos vamos a un corte y regresamos con el simulador. Búfalo, tatanca, búfalo. Búfalo, tatanca, búfalo.